Ok, la idea de este viaje es abrirnos a cosas nuevas, hacer cosas en familia que no habíamos hecho antes. Hacernos sufrir más en familia de lo que habíamos sufrido. Compartir. Compartir nuevas experiencias, nuevas cosas, nuevas vivencias. Señorías, súper abriendo. Y el vandalismo es lo nuevo. Este evento en particular, Señor de los Ríos, me emociona terrible. Porque es como vandalismo, pero controlado. O sea, a un lado de él está contento porque está siendo vandálico. ¡Allá suelo, mujer! Arturo, estás alterando la mente. Sorry. ¿No quieres subir? Pero es que mami, como me muerto. Lo logramos, familia, lo logramos. ¿Ustedes alguna vez habían pintado un Cadillac? Primera vez. Primera vez. Ahora está muerta de miedo. ¿Cómo vas a hacer para bajar? Sí, bueno, nos vamos a dejar caderillas. ¿Tú quieres que yo te compre un carro de esto y te lo ponga fuera de la casa para que juegues todos los días? Con esas cositas él sí se pone tranquilo. Pero se acaba de poner bravísimo. Le dijo que más nunca, que más nunca le pidamos una foto. Porque pierde el tiempo él y perdemos el tiempo nosotras. Arturo no toma las fotos, pero yo no queda chiquita, cabezona, como gorda. Y como él. Estúpido. Señores, estamos llegando a la mitad del viaje. Vamos a tomarnos muchas fotos. Con la alegría. Con la alegría. Sí, sí. Niñas se van a quedar. Porque quieren un break. De nosotros. De nosotros. No decísimos, no decísimos. Al fin. Bueno, estamos en Nuevo México. Creo que es nuestra primera noche solos. Desde hace mucho tiempo. Atenas, te estás llorando por una gente que acabas de conocer. Pero ¿qué te hace que él terminó contigo? No. Te dijo que no te quería más. Atenas, llevas cinco días sin ver al gordo. Gracias, Samantha. Te amo a usted. Ay, mi amor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ellos no me dejan ser feliz con mi relación y no entienden lo que es amor. Porque como ellos no se aman de verdad, ellos no saben lo que es. ¿Cómo? De verdad amarse. Tú, 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 tú. ¡Mivi, Mivi! Una familia perfecta.